¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, soy Pinceladas, espero que la estés pasando bien, te voy a dejar en los comentarios, en el comentario fijado, te voy a dejar unos enlaces para que participes por drones y armas Hell. Fíjense, hoy les voy a hablar de esta combinación, va a ser la recomendación de la semana, me han estado preguntando algo que funcione con este robot a corta distancia y de verdad que estas armas sónicas ya han sido balanceadas, por lo cual vas a tener un muy buen desempeño a futuro si las sigues subiendo de nivel. Muy difícil que las vuelvan otra vez a balancear porque ya la gente las ha dejado de utilizar, no es como antes, siguen siendo muy buenas, pero ya no es como antes, ok. ¿Cómo lo utilicé? Fíjense, las están un poquito de daño, termonuclear reactor y le coloque una unidad balanceada, la unidad balanceada me da 8% más de daño y el termonuclear me da 10, ok. Aparte también les voy a mostrar la utilidad del anticontrol uno solo en el Titan Arthur, ¿vale o no os vale la pena utilizarlo? Ya van a ver y van a ver cómo se siente o como ustedes van a ver allí la velocidad del Arthur con este módulo de aumento 10 kilómetros en total si lo maximizas. Bueno gente vámonos al gameplay. No se les olvide que hay unos sorteos activos de Sauri Gaming y de Pinceladas, van a estar en el comentario fijado para que vayan y participen. Este también estaba probando a este robot, ya hice un vídeo de él muy bueno para cazar Orochis. De verdad que aquí yo fui a atacar a ciegas y cuando te consigues a unos Shell es mejor devolverse. Pero fíjense en detalle, llené de una vez, llené el bendito nuclear amplifier. Muchos me han estado preguntando, Pinceladas, ¿cómo lleno el nuclear amplifier? Siento que no lo puedo llenar nunca. Las armas, si tienes un robot con armas que tengan efectos criogénicas, estas armas que son explosivas, ese módulo se llena de forma muy pero muy fácil con estas armas. Ese sería mi consejo. Coloca ese módulo en un robot que tenga armas que tenga efectos. Ok, fíjense, aquí ataco a un Orochi. En el vídeo les expliqué que es súper bueno y fíjense que acá se los vuelvo a mostrar. Es muy bueno pero bueno, aquí llegó. Esto me ha pasado muchísimo lo de la venganza. Llegó un Scorpion y me dejó mucho. Pero bueno, en general, esta equipación ya hice un vídeo y si lo quieren ver, pasérense por el canal que está muy pero muy interesante. Esta equipación a mí me ha dejado sorprendido porque pensé que el Scorpion ya estaba un poco como desactualizado para modo dominio, pero sí que sí sirve ya que hay demasiado Orochi. Ok, cosas que hay que resaltar de este amigo. Le coloque el piloto a Adrián Chon, como ustedes estaban viendo, porque siento que se buguea menos la habilidad. No sé si son cosas mías, quizás estoy loco, pero siento que se buguea mucho menos la habilidad. ¿En qué me enfoqué? ¿Por qué no le coloqué mucho más daño? Ok, primero que todo, hay algunos que ya tienen las naves espaciales maximizadas y hay otros que no. La cuestión es que este robot, cuando le aplican un ataque de nave espacial maximizada o bueno, algún clan chetado, te baja demasiado la vida. Demasiado. Sí, acá me aplican una y fíjense que me quitan un cuartico, pero es porque seguro que esa nave no estaba maximizada. En estos días luché contra un clan maximizado de estos que son MK3 igual que yo y me bajó muchísimo la vida. Si mentí a ninguna, me la bajó hasta la cestad. No completa, pero me quitó un buen pedazo y me di cuenta que la solución es colocarle Face Chief o colocarle un tron de defensa. Dependiendo de tus posibilidades, tú ves que le colocas. De todas formas, estas armas sónicas funcionan muy bien en mapas pequeños y ya tenemos a Dresnov y tenemos a Luna Online. Así que esta opción, esta combinación es excelente. Vas a obtener muy, muy buenos resultados. Y si estás en ligas bajas, va a funcionar muy bien para liga campeón. De verdad que las armas sónicas se han vuelto una muy buena opción y tienes chance de probarlas con un robot como estos. Ya actualmente cada vez hay más y más Fafnir con rompeescudos. Así que bueno, todo depende de cómo te consigas tu Fafnir. Yo casi no me conseguí en esta batalla, pero en otra batalla me he conseguido muchos Fafnir así y me toca cambiar a Face Chief. Ojo con eso. Saco el Titán este Artur. El Titán Artur en su momento fue lo mejor, sin ninguna duda fue lo mejor, con escopetas era una cosa loca, pero actualmente ya no tiene el mismo desempeño. Fíjense la velocidad que tengo con el módulo de velocidad son 10 kilómetros. Yo por lo mínimo siento que el Artur así se vuelve mucho más competitivo. Puedo perseguir y puedo alcanzar a otros titanes que sé que puedo destruir. Así que el módulo de velocidad a mí sí me gustó, pero fíjense, fíjense acá el uso que le doy al módulo de anticontrol luchando contra un Tiffon. El anticontrol se activa y te va a proteger, fíjense acá en el vídeo, te va a proteger contra el enemigo. Se coloca como de un color azulito, fíjense, pero él tiene un tiempo de recarga de habilidad que son como 20-25 segundos cuando maximizas el anticontrol. Y en esos segundos, si te aplican un efecto negativo, te lo aplican. Por eso es que no he conseguido muy buena opción tener solo un anticontrol en los titanes. Pero porque estoy haciendo énfasis con el Artur, ya hice un vídeo hablando de eso, gente, porque se va a venir el nuevo robot con una habilidad que lanza coheticos o lanza unas hidras que te aplican efectos negativos. Y bien o mal, los que están más propensos a que les apliquen esos efectos son los titanes, porque el tamaño y la lentitud. Entonces, por eso es que estoy haciendo énfasis. Yo sé que ustedes no tienen acceso a dos anticontrol, pero yo sí les diría que tener uno es mejor que nada. Hay batallas en que uno es más que suficiente y hay batallas en que uno no funciona. Todo depende de tu liga y contra quién sueles jugar. Pero en general, el anticontrol es una muy buena opción a futuro, ya que van a venir este robot nuevo y pues tiene pinta de que los robots que van a venir después también van a tener efectos negativos o al menos las armas. Así que bueno, a mí el anticontrol no me gusta, no me gusta como opción fuerte, pero sí que es buena opción como opción necesaria. No lo veo así súper competitivo, pero actualmente es castrante los efectos negativos, así que lo veo necesario. En el Art Tour lo vi como una opción normal, pero en otros titanes que les voy a mostrar videos en el Novens y en el Charanga, sí que sí, el anticontrol es muy buena opción porque ellos no tienen escudo físico. Bueno gente, no se les olvide participar en los sorteos que les voy a dejar en el comentario fijado. Y bueno, la conclusión es el Hades con Sónicas, muy buena opción y el anticontrol no es la mejor opción en el Titan Art Tour, pero es una opción necesaria. Es decir, el juego nos está diciendo que es necesario porque es lo que está pasando. Bye bye gente. ¡Gracias!